Sylvester Stallone y Jennifer Flavin han comenzado el proceso de divorcio después de 25 años de casados. De acuerdo con TMZ, ella habría sido quien presentó la solicitud para la disolución del matrimonio y acusó al actor de ocultar bienes conyugales para perjudicarla económicamente. Asimismo, el citado medio obtuvo documentos del divorcio donde se señala que Jennifer busca ser compensada, además de resarcida al recibir una distribución desigual de los bienes conyugales a su favor. Además, Stallone no podrá vender, transferir, asignar o disipar cualquier activo durante el proceso de divorcio. Por su parte, el actor de Rocky habría declarado por medio de su representante a TMZ «Amo a mi familia, estamos abordando estos problemas personales de manera amistosa y privada». Sylvester Stallone y Jennifer Flavin, tercera esposa del actor, se conocieron en 1988 y se casaron en 1997, habiendo tenido tres hijas juntos. Fue el pasado mes de mayo que el matrimonio conmemoró 25 años de casados. Sin embargo, los rumores de la separación comenzaron recientemente, cuando Jennifer dejó de seguir a Stallone en redes sociales el 10 de agosto y el actor fue captado en Londres cubriéndose el tatuaje del rostro de su esposa con una imagen de su difunto perro. En aquel entonces, el representante del actor aseguró que la intención era actualizar el tatuaje, pero no se obtuvieron los resultados esperados.